Una de las grandes preocupaciones de este mundo es la salud mental. Estamos enfrentando casos muy alarmantes de quienes deciden intentar quitarse la vida, quienes logran y toman esta fatal decisión, quienes sufren de ansiedad, quizás de depresión o quienes han caído en las garras de las drogas, incluso llegando al infierno. Me acompaña hoy Gustavo Navarro. Bienvenido a Impacto News, Gustavo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, quiero felicitarte y quiero destacarte de Impacto News porque estás salvando vidas. No te imaginas este logro que estás haciendo de conversar con personas, de escucharlas y de sacarlas de este mundo oscuro. Bienvenido, Gustavo. Gracias, 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 Sergio. La verdad es que es una labor muy bonita. Es mi trabajo, pero me gusta lo que hago. Disfruto hacerlo. No me molesta que un paciente me llame a las 3 de la mañana. Siempre les contesto a las 2, a la 1, en el momento que tenga su ansiedad. E incluso si puedo, me levanto, me pongo una pantaloneta, lo recojo y salimos a caminar y hacer lo que sea necesario por calmar su ansiedad o su estrés. Sí, este programa que me parece muy interesante y que quiero que ustedes sigan en las redes sociales se llama Hazte un Click. Hazte un Click. Es el perfil Hazte un Click. Sí, correcto. ¿Por qué Hazte un Click? Hazte un Click es como despierta, como que, hey, ya está bueno. Ya es momento que te hagas un click en tu vida y cambies el rumbo del cual te desviaste en algún momento. Nosotros venimos quizás en una línea recta al comienzo de nuestra vida y a veces que no sabemos en qué momento nos empezamos a desviar, ya sea por una adicción, ya sea por una depresión, ya sea por un evento que nos pasó, una separación o una ruptura económica o lo que sea, cualquiera, nosotros nos desviamos y es momento de hacerse un click y, digamos, que volver a retomar ese rumbo. Sí, Gustavo, pareciera que ser drogadicto es una enfermedad incurable y que es casi que imposible sacar a alguien de las drogas. Y hemos estado atentos a muchos centros de rehabilitación, que el paciente dura tres meses, seis meses y recae al poco tiempo. ¿Cuál es la garantía que brinda Hazte un Click para sacarlos de este infierno de las drogas? Bueno, el eslogan de nosotros es no hay nada más inteligente que tú puedas hacer para tu vida que hacer la voluntad de Dios. Yo soy teólogo, tengo una maestría en teología, tengo una especialización en consejería y soy capellán de la iglesia en el cual todo lo que nosotros hacemos es basado en lo que Dios dice que nosotros debemos hacer sin ser un programa, digamos, que religioso, que las personas digan es que me voy a aprender allá todos los versículos. No, no. Es un programa basado en lo que Dios dice que nosotros debemos hacer y eso es lo que hacemos acá. Digamos que no creemos en internarlos, no creemos en pastillas, eso es pasar de una adicción ilícita como las drogas, la marihuana que consigues en las calles a pasar una adicción ilícita que consigues en una farmacia. Entonces, digamos que no creemos en eso, no se interna, ¿por qué? Porque el programa no es por obligación, es por convicción, es que tú te convenzas que lo que estás haciendo está mal, pero si a ti te internan, entonces tú no consumes sencillamente porque estás internado, estás encerrado, te están obligando a no consumir y tan pronto sales de ahí, pues vas a volver a la caleta otra vez a consumir y a tener tus recaídas. Entonces, pues, se trata de cambiar ese chip. ¿Quizás el secreto sea escuchar al paciente? ¿Que sea escuchado? Sí, sí. Básicamente, para tú hacer una buena consejería, el secreto está en escuchar y hacer, digamos, que una dinámica, yo aquí le llamo método Sócrates, es llevarlo a ciertas preguntas que lo inviten a él a reflexionar acerca de lo que él mismo está haciendo con su vida, no obligarlos a hacer nada. Pero, ¿qué pasa con un paciente? Vamos a crear un nombre, Pedro. Pedro es drogadicto, es un importante empresario de Barranquilla, pero está en las drogas. Y te avisan que Pedro está a las 2 de la madrugada en una caleta en el sur de Barranquilla. ¿Qué haces? ¿Cómo lo sacas? ¿Qué le dices? Bueno, casualmente, bueno, tú pusiste el nombre, Pedro. Yo tengo un amigo que ya es amigo mío, creo que lo puedo decir, se llama Julio, pues no voy a decir el apellido, pero... ¿Empresario? Sí, es un empresario, él es el fundador de una de las empresas más grandes de Colombia. O sea, ¿exitoso empresario? Exitoso, sí. Él estuvo 25 años en las drogas. Dormía allá en el parque de San José, en una camiseta, pantaloneta. Y cuando la mujer me llamaba, de que de pronto había tenido una recaída, ya estando en el programa o algo, después de un tiempo de estar bien, yo sencillamente, a las 3 de la mañana, me iba a buscar a la señora, íbamos en el carro, nos íbamos a zona cachacal, el mismo día de la recaída. Lo cogíamos, entrábamos al hotel donde estaba, lo sacábamos de ahí, vuelto nada, para la silla de atrás del carro y para la casa otra vez a empezar de nuevo. Las recaídas son parte del proceso, que una persona recaiga, es parte del proceso. Si una persona llega aquí al programa y nunca tiene una recaída, podríamos decir que él nunca fue adicto. Él sencillamente dijo, yo no voy a consumir y no consumió más. Pero la recaída es parte del proceso. Y si me toca ir a buscarlo, yo voy, lo busco y me lo traigo. ¿Y tienes testimonios positivos que lograste sacarlos de las drogas y llevan años sin consumir? Sí, él está en las redes, en YouTube. Tú lo puedes buscar ahí en Hazte Un Click. Él se llama Julio Osorio, él es el fundador de Distri Envíos, una compañía así como Servientrega, grandísima. Y él está ahí y él cuenta su testimonio ahí de lo que pasó. Hay dos videos acerca de eso. Está la parte 1 y la parte 2. Él lo cuenta su historia. Hay un tema que me tiene muy preocupado y es que muchas personas en la depresión intentan quitarse la vida. Y es alto el índice de quienes se quitan la vida. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cómo hacer con Hazte Un Click para evitar que atenten contra su vida? Bueno, hoy día lo que es la depresión y el suicidio está considerada la causal de muerte número uno a nivel mundial. Nosotros acá pues estamos trabajando en eso en verdaderamente que entiendan cuál es la problemática que ellos tienen. Tú me decías de que está considerada, por ejemplo, la adicción una enfermedad incurable. La OMS dice que el adicto es un enfermo incurable. ¿Y qué necesita una persona incurable? Un tratamiento de por vida. ¿Qué dice Dios? Que tú lo que tienes no es una adicción. Dice que tienes un pecado. ¿Qué necesita un pecado? Arrepentimiento. Es lo que necesita. Arrepentirte de tu pecado. ¿Y qué es arrepentirse? En el griego, metanoneo. Cambiar de manera de pensar y de actuar. Arrepentirse no es que llores. Que tú me expreses que estás llorando, que estás triste, que estás acongojado y pongas cara de acongojado. Arrepentirse es que tú a partir de ahí empieces a cambiar tu manera de pensar y de actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar, no pensar de que tienes una enfermedad incurable. Pensar que tienes un pecado y que necesitas arrepentirte de ese pecado. Me comentabas fuera de cámaras de un testimonio de una mujer muy hermosa, joven, que intentó quitarse la vida. ¿Y cómo interrumpiste este proceso? Si ella me llama tres de la mañana, me dice estoy en el piso 15 de mi edificio. Nada de lo que me digas va a evitar que me lance porque me voy a lanzar. Y a menos de que me digas algo que nadie me haya dicho. Me dijo que soy bonita, ya me dijeron. Que soy exitosa, ya me dijeron. Que Dios tiene un propósito con su vida, ya me dijeron. Que Dios tiene un hombre maravilloso para mí, ya eso me lo dijeron. Que Dios me ama, ya me lo dijeron. Entonces, dime algo diferente y lo podría pensar y no me voy a lanzar. Yo le dije, casualmente vivimos cerca. Yo le dije, deja, yo voy a llegar allá. Llegamos, charlamos. Y conversamos y yo le dije, tú no quieres acabar contigo. Tú quieres acabar con el dolor que tienes dentro de ti. Y lo que quieres acabar es con ese dolor, no contigo. Y empezamos a charlar. Y empezamos en lo que te digo, en esta retórica, en esta conversación. Y pues, se calmó. Ese día le mostré algo de un libro. Y quedamos de conversarlo al día siguiente. Y al día siguiente volvió a sesión. Y hoy día está bien, gracias a Dios. Qué hermosura, qué hermosura. Dos preguntas finales. La primera, ¿cómo son las sesiones del tratamiento? ¿Son todos los días? ¿No es encerramiento? ¿Son cuántas horas? Ellos vienen de lunes a sábado. O sea, son 24 sesiones al mes. Vienen 45 minutos al día. Nada más, vienen 45 minutos al día. En el cual es básicamente una conversación. Pero mi programa es, digamos, que es muy dinámico. Hoy podemos ver videos. Otro día podemos ver una película. Otro día hacemos sesiones de tablero, que le llamo yo, donde le explico cosas de cómo funciona el ser humano ante los pensamientos, ante una ansiedad. Describirse, la que él conozca realmente, qué es lo que tiene. Cómo podemos hacer una tarde de ir a tardear. Los sábados hacemos actividades deportivas. Montamos dos bicicletas atrás en el carro. Vamos al malecón, montamos bicicleta, o vamos caminando y vamos charlando. Porque es que la consejería es una conversación, es una charla. Claro, no hay fármacos. No, lo máximo que utilizamos son unos parches de melatonina o unas gomitas de melatonina. Que la melatonina es algo natural que produce el cuerpo. Es como tú tener deficiencia de vitamina C y se te suplementa para que logres dormir y conciliar el sueño, que es lo que le cuesta al adicto al comienzo, pues, para dormir. Que él, si no consume, no duerme. Sí, Gustavo, gracias por esta labor, por salvar vidas, por escuchar a las personas que requieren ser escuchadas. Quiero decirle que envíes un mensaje a toda la comunidad para que te busquen. Hazte un clic a nivel presencial, virtual y a qué teléfono comunicarás. Bueno, yo estoy en todas las redes como Hazte un Clic, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Me puedes encontrar ahí. La página web se llama Hazte un Clic. En este momento está en construcción. Podemos hacer sesiones virtuales. También quiero informarles que los días 7, 8 y 9 de marzo voy a estar en Cartagena haciendo valoraciones allá y van a tener un 50% de descuento. Mi WhatsApp siempre respondo. 301-638-1773 Y hazte un clic.